de la industria de la transformación y el ayuntamiento de Puebla Bácoa. Por parte del ayuntamiento, en este momento, el presidente municipal, el señor oficino. Sí, no, no, olvídate ya. Como debe ser. Pregúntale a mi director. Pero qué dicto, ¿no? las ciudades tienen en ese sentido dentro del ramo industrial entonces creo que es por eso que se busca también mucho a la mujer por la responsabilidad ahorita que se ve ya el acercamiento con cámara, cuenta tú con las instalaciones, con toda la infraestructura, creo que el trabajo que estás haciendo es loable, estás haciendo un esfuerzo fuerte pero tiene que ser un esfuerzo compartido con toda la ciudadanía y con todas las cámaras, o sea, no hay autoridad que lo pueda hacer por sí solo hacerles la invitación el día 24 de noviembre tenemos el convenio con el apoyo y el respaldo a esas mujeres industriales por supuesto gracias a través de la coordinación del intercambio y de los esfuerzos que podamos hacer va a ser más fácil ir superando los procesos de violencia que estamos viviendo en los ayuntamientos y en los este camino implantado por todos los ocho sería más fácil porque tenemos la ventaja de que son vecinos y las tres medidas que nos marca y nos mandata la comunidad que si fuera posible fortaleciéramos sus áreas que caminar y